¿Qué es la unidad? Pues hay que buscar la unidad y ni siquiera los opositores a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos. Y que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo. Pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación. Y ofrecer disculpas, porque hay veces, por ejemplo, ahorita me... ¡Gracias! ¡Gracias!